Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la transmisión recepción asíncrona universal o lo que es conocido para el microcontrolador PIC como comunicación UseArt, para lo cual vamos a hacer uso de dos microcontroladores, los cuales son el 18F4550. Esto quiere decir que vamos a utilizar parte del protocolo RS232. Ya habíamos visto una aplicación para la comunicación de dos PIC en un video anterior. En este instante les voy a dejar la tarjeta con el link para que puedan ver ese video. Bueno, para esta aplicación vamos a utilizar estos dos pulsadores, a los cuales estamos denominando como pulsador 1 y pulsador 2. Estos pulsadores van a ir conectados a los pines RB0 y RB1 del primer microcontrolador, mientras que en el segundo microcontrolador vamos a tener conectados estos 8 LEDs, los cuales vamos a conectar al puerto B. Sabemos que el puerto B es de 8 bits, por eso podemos conectar cada LED a cada bit. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, como es una comunicación UseArt, vamos a comunicar o vamos a conectar los pines de transmisión y recepción del primer microcontrolador hacia los pines de recepción y transmisión del segundo microcontrolador. Ya sabemos que la comunicación tiene que ser cruzada. Eso quiere decir que en el primer PIC vamos a conectar el PIN TX al PIN RX del segundo microcontrolador. Del primer microcontrolador vamos a conectar el PIN RX al PIN TX del segundo microcontrolador. ¿Sí? La comunicación cruzada. Bueno, cuando presionemos el primer pulsador, el primer microcontrolador va a enviar el carácter de 1 hacia el segundo microcontrolador. Cuando el segundo microcontrolador recepcione este 1, va a iniciar la secuencia de LEDs o encendido de luces. Y esta no se va a detener, pues va a tener siempre en su buffer el carácter 1. Eso quiere decir que la secuencia va a ser indefinida. Pero si es que yo presiono el segundo pulsador en el primer microcontrolador, voy a enviar el carácter 2. Este carácter 2 va a ser recepcionado por el segundo microcontrolador y va a poner todos los pines del puerto B a nivel bajo. Eso quiere decir que la secuencia de LEDs se va a apagar. Y va a seguir apagada mientras esté recepcionando el carácter 2. Pero si es que yo vuelvo a presionar el pulsador 1, estaría enviando el carácter 1. Eso quiere decir que la secuencia de LEDs volvería a iniciar. Entonces, ahora voy a apretar el pulsador 2 para que la secuencia de LEDs se desactive. En ese instante lo presioné. Eso quiere decir que el primer pulsador, o mejor dicho, el primer microcontrolador ha enviado el carácter 0 al segundo microcontrolador y esto ha hecho que se apague la secuencia de LEDs. Ahora voy a apagar mi lámpara para que se vea un poquito mejor. Ahora, si presiono el primer pulsador que tenemos aquí, se tiene que inicializar otra vez la secuencia de luces. Entonces voy a presionar el primer pulsador y vemos que efectivamente la secuencia de luces ha vuelto a iniciar. De esta manera estamos demostrando que la comunicación USART se ha programado de manera adecuada y es por eso que nuestros LEDs están siguiendo la secuencia de acuerdo a la programación. Ahora voy a volver a presionar el segundo pulsador y se detuvo la secuencia. Presiono el primer pulsador y reinicio la secuencia. Ahora vamos a ver un poco de teoría del uso de las funciones en CCS PixiCompiler y la programación. Entonces vamos a hablar de la transmisión recepción asíncrona universal o conocida como UART. Para el microcontrolador 18F4550 esta comunicación es conocida como USART. Para usar la comunicación serie en CCS en PixiCompiler se utiliza la directiva RS232. Esta es la directiva entonces que debemos digitar que es numeral USART. Dentro de los paréntesis vamos a tener todas estas opciones. La primera que es BAUT nos va a ayudar a establecer la velocidad de transmisión que generalmente es de 9600 pero esto va a depender de los dispositivos que queramos enlazar o comunicar. Si es que vamos a querer comunicar dos microcontroladores como es en nuestro caso vamos a utilizar esta velocidad. Los bits. El número de bits que utiliza la transmisión según el estándar puede ser entre 8 a 9 bits. USART para la comunicación entre dos microcontroladores utiliza 8 bits. Paridad. No vamos a utilizar un bit de paridad para la comunicación entre microcontroladores. Por eso esta opción la vamos a cargar con un NO o con una N simplemente. XMTi es el bit de transmisión. Es por donde vamos a enviar el carácter. El pin de transmisión para el microcontrolador 18F4550 está asociado al bit RC6. Mientras que para el 18F2550 también está asociado a ese bit el RC6. Eso para la transmisión. Mientras que para la recepción tanto para el 18F4550 como para el 18F2550 el pin de transmisión de recepción perdón el pin de recepción está asociado al bit RC7. Para los dos microcontroladores. Luego las funciones de entradas y salidas que podemos manejar en Pixie Compiler. Hemos dicho que vamos a trabajar con el protocolo RS232. Entonces vamos a tener funciones de recepción como funciones de transmisión. Adicionalmente vamos a tener esta función que es el CabeHit que nos va a permitir saber si es que en la recepción o en el buffer de recepción que es el buffer RS232 ha llegado un carácter que está esperando por ser leído. Entonces hablemos de la recepción de datos y utilizando estas funciones. que es el getC, el getCH, el getChart y el fgetC. Esta función espera un carácter en el pin de recepción y retorna el carácter debido a la función que nosotros queramos asignarle. Esta vendría a ser la sintaxis donde cualquiera de estas funciones tenemos que utilizar para recepcionar el carácter que hemos enviado. Pero ese carácter o esta función tiene que descargar por decirlo de alguna manera ese carácter en una variable. A esa variable la vamos a llamar valor. Esta variable valor tiene que ser de 8 bits. Ahora, si utilizamos la función fgetC vamos a tener que cargar la variable del carácter que hemos enviado pero también opcionalmente podemos utilizar un stream. El stream es un identificador de flujo. Es un byte constante. Luego, también habíamos dicho que podemos utilizar la función kbHit. Esta función devuelve verdadero cuando un carácter es recibido por el buffer rs232 o cuando se envía el primer bit en el pin de recepción por software. Esta sería la sintaxis. Valor va a ser igual a kbHit. Abrimos y cerramos paréntesis. Cuando valor tenga el valor de 0, valga la redundancia, si getC, eso quiere decir de que getC está a la espera de un carácter. Mientras que si valor tiene el valor de 1, quiere decir de que ya llegó un carácter al buffer rs232. Entonces ya podemos leerlo utilizando la función getC o cualquiera de estas funciones. Luego, este es el pequeño resumen que les había hecho. Espero que lo entiendo. Luego tenemos las funciones de transmisión. Las funciones de transmisión están asociadas a estas directivas. Podemos utilizar entonces el putc, el putchart, el fputc, el puts y el fputs que son para cadena de caracteres. Para string. Bueno, entonces estas funciones envían un carácter al pin de transmisión. Es necesario utilizar la directiva numeral use rs232. Esto ya lo habíamos dicho. ¿Para qué? Para configurar lo que es la velocidad de transmisión. La sintaxis es la siguiente. Cualquiera de estas funciones va a tener que tener asociado una variable. Esta variable también tiene que ser de 8 bits. Y esta variable es la que se va a enviar con el carácter que nosotros deseamos transmitir. Fputc, aparte de enviar la variable con el carácter que vamos a enviar, también se le puede asociar un identificador de flujo. Mientras que las funciones puts y fputs envían cadenas de string al pin de transmisión. Una vez terminado el envío de todas las cadenas, o de todos los caracteres, perdón, esta función envía un retorno de carro o un avance de línea. La sintaxis es parecida a la que teníamos aquí, pero el puts simplemente va a enviar la cadena de caracteres. Mientras que el fputs va a enviar la cadena de caracteres y adicionalmente puede enviar un identificador de flujo. Mientras que si queremos utilizar el printf, esta sería su sintaxis. La cual nos dice que primero tenemos que designar la función. La función que vamos a utilizar para escribir la cadena de caracteres. Casi siempre se utiliza el putc. String es la cadena de caracteres o matriz terminada en cero. Esto es importante. Y valor. El valor a incluir en la cadena tiene que estar separado por este formato. Y este formato es el que ya se conoce en C para enviar un mensaje. O los caracteres que queramos displayar o enviar. Como se utiliza en el... De la misma manera, perdón, que se utiliza en la pantalla LCD. Ahora sí, vamos a ver la programación. Estamos en Pixie Compiler y tenemos la programación para los dos microcontroladores. Tanto para el transmisor como para el receptor. ¿Sí? Bueno, explicamos rápidamente la programación. Lo primero que tenemos que hacer es configurar las librerías del microcontrolador con el cual vamos a trabajar. Como siempre, yo estoy trabajando con el 18F. No es 2550. En este caso es el 18F45. Perdón. 4550. Vamos a volverlo a compilar. Bueno, la programación funciona para el 4550 como para el 2550. ¿Sí? Vamos a ver ahora en el receptor si está igual configurado como el 2550. ¿Sí? Pero en realidad es el 4550. Compilamos también... Bueno, no lo vamos a compilar porque se va a compilar en el primer programa. Analicemos el programa para el transmisor. Como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es configurar las librerías del microcontrolador 18F4550. No vamos a trabajar con el conversor analógico digital, pero de todas maneras lo estamos asignando a 10 bits. Luego configuramos los fuses o fusibles, en los cuales vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. No vamos a trabajar con el Watchdog Timer, ni tampoco vamos a generar un código de protección o una protección para nuestro programa. No vamos a habilitar el Power Up Timer, ni tampoco la programación a bajo voltaje. Como habíamos dicho, vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Vamos a activar la librería STDLIP. Seguidamente, vamos a generar las variables o los nombres PortB y TrisB, los cuales vamos a asignar mediante su dirección en memoria al registro del PuertoB y al registro del TrisB. Aquí viene la parte más importante, y es que estamos utilizando la función del RS232, en la cual vamos a configurar la velocidad de transmisión, que va a ser de 9600. Como habíamos dicho, esta velocidad es la ideal para comunicar dos microcontroladores. Seguidamente vamos a trabajar con 8 bits. Pues para trabajar con microcontroladores, el estándar es utilizar 8 bits. No vamos a utilizar un bit de paridad, vamos a configurar el pin de transmisión al bit RC6, mientras que el pin de recepción va a configurarse al bit RC7, del puerto C obviamente. Luego, aquí vamos a definir los puertos o los pines que vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos pulsadores, como habíamos dicho. Pulsador 1 y pulsador 2. El pulsador 1 va a estar conectado al pin RB0, mientras que el pulsador 2 va a estar conectado al pin RB1. Recordemos que vamos a conectar en serie a nuestros pulsadores resistencias de pull up. Eso quiere decir que cuando nosotros presionemos algún pulsador, al microcontrolador le va a llegar un nivel bajo. Luego vamos a generar o crear la variable llamada DATO, de tipo entero, y inicialmente va a tener el valor de 0. Luego vamos a generar dos funciones anti rebote, ya que vamos a utilizar pulsadores. Recordemos que los pulsadores, después de presionarlos, envían datos aleatorios. Esto es por el ruido mecánico que producen estos pulsadores. Pueden enviar unos o ceros, y eso puede interferir en la programación o en los caracteres que nosotros deseamos enviar. Y es por eso que estamos creando estas dos funciones anti rebote. Una para el primer pulsador, y la segunda, obviamente, para el segundo pulsador. Luego vamos a pasar a la función principal. En la función principal vamos a configurar el registro TRISB para declarar como entradas a los pines RB0 y RB1, donde vamos a conectar nuestros pulsadores, como ya habíamos dicho. Seguidamente vamos a entrar al bucle infinito, en el cual vamos a poner la siguiente condición. Si es que pulsador 1 está en 0 y pulsador 2 está en 1, entonces vamos a entrar a la función anti rebote del primer pulsador. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos dicho que nuestras resistencias que están en serie a los pulsadores están en pull up, eso quiere decir que siempre le está llegando un nivel 1, o un nivel alto al microcontrolador. Aquí es que yo estoy preguntando, en otras palabras, si el pulsador 1 ha sido presionado, entonces el pulsador 1 es 0. Eso quiere decir que el pulsador 2 no ha sido presionado, por eso tiene un nivel lógico alto o 1. Como he presionado el primer pulsador, entonces voy a entrar a la función anti rebote para que me filtre este ruido mecánico eléctrico. Si es que se ha presionado en otras palabras el primer pulsador, voy a cargar a la variable dato con el valor de 1. Y este valor 1 o este dato lo voy a enviar al pin de transmisión mediante la función putc. Ya habíamos dicho que esta función me envía los datos al pin de transmisión. Entonces, putc va a ser cargado con el valor de dato, pero dato vale el carácter 1. Luego vamos a generar un retardo de 10 milisegundos. Si es que no se cumple esta función, o esta condición, perdón, preguntamos por la siguiente condición, la cual dice, si pulsador 2 ha sido presionado y pulsador 1 no ha sido presionado, entonces vamos a la función anti rebote. Y seguidamente vamos a cargar la variable dato con el carácter 2 o con el valor de 2. En este caso con el valor de 2, pues porque vamos a enviar un valor de tipo int, pero el momento de hacer la transmisión se va a convertir en un carácter. En fin, como vamos a cargar el valor de 2 en dato, vamos a utilizar una vez más la función putc y dentro de esta función vamos a enviar el valor de dato hacia el pin de transmisión. Generamos el retardo de 10 milisegundos y se repite la función o el bucle infinito. Ahora vamos a ver lo que es la programación del receptor. Esta es la función o la programación del receptor. Perdónenme por ando pensando en otras cosas, es que estos días he estado sin mucho tiempo. En fin, ya estamos en la programación del receptor. Como siempre, primero configuramos las librerías del microcontrolador que vamos a utilizar, 18F4550. No vamos a trabajar con el conversor ADC. Configuramos los fuses. Seguidamente vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Volvemos a habilitar la librería STD-LIP. Una vez más, vamos a declarar los nombres port B y tris B para las directivas o la dirección de estos registros en memoria. Luego, esto era lo más importante, tenemos que poner esta sintaxis para declarar la función de transmisión y recepción mediante USAR, ¿sí? con numeral USARC232. De la misma manera que en el transmisor tenemos que configurar la velocidad en el receptor. Eso quiere decir que vamos a trabajar con 9600 baudios, vamos a utilizar 8 bits de paridad, perdón, vamos a trabajar con 8 bits de transmisión y recepción, no vamos a utilizar un bit de paridad, vamos a trabajar con el pin de transmisión asociado al bit RC6, mientras que el pin de recepción va a estar asociado o asignado al bit RC7. Luego, aquí también vamos a generar una variable que la vamos a llamar dato, que nada va a tener que ver con la variable dato del primer microcontrolador. Y aquí estoy generando una variable de tiempo, ¿sí? Esto es para las funciones secuenciales para nuestros LEDs, para el encendido de los LEDs, ¿sí? Después, y esta parte es importante que no les había dicho cuando estaba explicando un poco de las funciones en CSS para la transmisión y recepción de datos en Pixie Compiler, cuando nosotros recibimos un carácter, ¿sí? Este carácter que es recepcionado por el pin de recepción del microcontrolador va a generar una interrupción. Esta interrupción que se genera es por recepción de datos, ¿sí? Pero la sintaxis para utilizar la función de interrupción asociada al protocolo RS232 viene con esta directiva, la cual es numeral int de interrupción guión bajo rda, ¿sí? Listo. Entonces, como vamos a recibir datos por el pin de recepción, eso quiere decir que vamos a generar interrupciones por recepción, por eso es que estamos utilizando la función de recepción o la función de interrupción por recepción, perdón. Dentro de esta función de recepción por interrupción vamos a cargar el valor recibido, recordemos que esta función sirve para recepcionar el carácter recibido que es getc en la variable dato. En el primer microcontrolador habíamos programado que vamos a enviar dos datos, o puede ser uno o puede ser dos. Entonces, mediante getc vamos a recepcionar s1 y s2 o s2 y lo vamos a guardar en la variable dato. Después salimos de la función de interrupción y pasamos a la función principal en la cual vamos a declarar todos los pines del puerto B como salida, los ocho pines y es donde vamos a conectar nuestras resistencias de 330 ohmios en serie a los LEDs. Luego vamos a habilitar la interrupción por recepción de datos y vamos también a habilitar las interrupciones globales. Luego pasamos al bucle infinito. Dentro del bucle infinito vamos a preguntar si es que dato es igual a 1. Si es que dato es igual a 1 se van a generar todas estas funciones o esta secuencia de bits para el encendido de los bits del puerto B mediante una secuencia. No les voy a explicar esto pues porque ustedes lo pueden editar de acuerdo a como quieran que vaya la secuencia de sus LEDs. De todas formas si ustedes quieren implementar los circuitos del emisor y del receptor yo les voy a dejar la programación en la descripción del video. ¿Sí? Ahora veamos el diagrama esquemático en Proteus. Ya estamos aquí en Proteus y tenemos el diagrama esquemático. Como habíamos dicho estamos trabajando con dos microcontroladores que son el 18F4550. Hemos utilizado los pines de transmisión y recepción que habíamos dicho que están asociados a los bits R66 y R7 del puerto C para los dos microcontroladores obviamente pero que la comunicación tiene que ser cruzada. Entonces el primer microcontrolador conectamos el pin TX1 hacia el pin de recepción RX en el segundo microcontrolador. Del primer microcontrolador vamos a conectar el pin RX al pin TX del segundo microcontrolador y de esa manera estamos conectando de manera cruzada nuestros dos cables para la comunicación USART. ¿Sí? Luego vamos a utilizar estos dos pulsadores. como habíamos dicho los pulsadores van a estar conectados a los bits RB6 RB0 y RB1 del primer microcontrolador. Estos tienen una resistencia pull up cada uno de 10 kiloohmios. Como habíamos dicho también siempre le va a estar llegando un nivel alto a estos pines a menos que nosotros presionemos el pulsador pues cuando lo presionemos vamos a enviar un nivel bajo. ¿Sí? Entonces en el segundo microcontrolador debería haber conectado 8 LEDs con sus respectivas resistencias en los pines del puerto B pero como les dije no tengo mucho tiempo ahora así que solo he conectado uno y vamos a apreciar los niveles lógicos en cada uno de los demás pines. ¿Sí? Entonces ahora le voy a dar play a la simulación voy a acercarme un poco más ahora estamos apreciando que los 8 bits del segundo microcontrolador exactamente en el puerto B están a nivel bajo. Si es que yo presiono el primer pulsador que está conectado al primer microcontrolador voy a inicializar lo que es la secuencia de LEDs ¿por qué? Pues porque voy a enviar el carácter 1 del primer microcontrolador al segundo microcontrolador y habíamos dicho que el carácter 1 va a inicializar la secuencia de luces lo voy a presionar y vemos que efectivamente la secuencia ha comenzado ¿sí? El estado lógico 1 está representado por el cuadrado de color rojo mientras que el estado lógico 0 está representado por el cuadrado azul ¿sí? Entonces la secuencia se está ejecutando en este instante ¿qué pasaba si es que yo presionaba el segundo pulsador hacía que yo enviase el carácter 2 hacia el segundo microcontrolador y el carácter 2 lo que va a hacer es poner a cero el puerto B lo voy a presionar y efectivamente puso a cero el puerto B si es que yo vuelvo a presionar el primer pulsador estaría enviando el carácter 1 hacia el segundo pulsador y eso haría de que se reinicie la secuencia de LEDs voy a presionar en este instante el primer pulsador y efectivamente vuelvo a inicializar la secuencia de LEDs ¿sí? también les voy a dejar el diagrama esquemático pues si quieren implementar estos dos circuitos espero que el video les haya ayudado no se olviden de suscribirse darle like y dejar algún comentario muchas gracias días o no se olviden no se olviden de suscribirse a